En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. La seguridad, nuestro modo de vida. La tercera edición de Tradicionate, un ciclo que comenzó antes de la pandemia y que estos dos años, aun en tiempos complicados, no solo hemos querido continuar con él, sino que también hemos querido dar un paso al frente, demostrar que se pueden organizar actividades culturales de forma segura y como hasta ahora lo hemos estado demostrando en todas las actividades culturales que llevamos programadas. Por todo ello, pues seguimos trabajando, apostando por el sector cultural, sin dejar de programar y de organizar actividades culturales y, sobre todo, demostrando que se pueden hacer y realizar muchas cosas cumpliendo la normativa existente en cada fase o en cada nivel en la que hemos estado. Tradicionate comenzará el día 11 de junio a las 10 y cuarto de la noche con el grupo El Mantel de NOA, un grupo con una gran sensibilidad y conocimiento de más de 20 instrumentos musicales y que seguro nos ofrecerá un espectáculo diferente y atractivo. A continuación será el sábado 12 de junio a las 12 y media de la mañana con la actuación, en este caso, de Ana Alcaide, una instrumentista, cantante y compositora tolerana que desarrolla una actividad investigadora en torno a antiguas tradiciones y culturas y que en los últimos años su evolución artística y personal le han llevado a conquistar nuevos campos creativos, llevando a más de 500 conciertos en cuatro continentes. El sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos el desfile de la Compasa de Gigantes y Gigánticos de Teruel, acompañados por el Grupo de Música Tradicional Santa Cecilia y que ahora nos contará un poco más José Manuel, quien me acompaña hoy aquí en la presentación. El sábado por la noche, a las 10 y cuarto, tendremos también al Grupo Lujo junto al Grupo de Gaitas y que ahora también nos continuará él. El día, el domingo por la mañana, a las 12 y media de la mañana, tendremos un espectáculo infantil, Tutudo, de la compañía Calleje Teatro, donde valores como la lucha, la resiliencia, la superación a la adversidad estarán presentes en este espectáculo. Y cerraremos ya el lunes 14 de junio con el grupo turolense de la agrupación laudística Gaspar Sanz con un concierto en el claustro del Obispado a las 8 de la tarde. En Hermanos Sánchez Andrés pensamos en ti. Ven a cualquiera de nuestras 8 tiendas y realiza tu compra con todas las garantías y la profesionalidad de siempre. Carnes, embutidos y productos de la máxima calidad. También puedes hacer tu pedido en el teléfono 978-60-7162 y recogerlo sin esperas. Ahorra tiempo para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, te lo llevamos a casa sin coste añadido. Hermanos Sánchez Andrés, más de 50 años al servicio de nuestros clientes. Hermanos Sánchez Andrés, nuestra experiencia es nuestra mayor garantía. ¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda. Con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsy, Denny Rose, Molly Bracken... Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva 10. Así es ir al gimnasio versión aragonesa. Y así meter un gol a tu factura de internet. Porque en Aragón somos muy de lo nuestro. Por eso cada vez más aragoneses nos cambiamos a Embou. Que nos da la mayor cobertura de fibra y móvil en Aragón. Y al mejor precio. Embou, conectamos con lo nuestro. Desde 33,89 euros al mes. Simplemente comentar. Lo primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Teruel y en especial a Carlos por su enorme implicación con la cultura turolense. Como ha dicho Carlos, Tradicionate se ha puesto por este festival hace tres años. Es el tercer año y se ha demostrado que se puede seguir trabajando. Y que se debe seguir trabajando, sobre todo con la cultura, porque es súper importante. Necesitamos dos tipos de alimento. El ser humano y uno de ellos es la cultura. Y creo que en esta época con la que nos está cayendo encima, que parece que poco a poco ya vamos viendo la luz, es más que importante. En cuanto al desfile de la comparsa de gigantes y cabezudos, para nosotros es muy importante. Desde la escuela de música, como sabéis, la parte musical está integrada dentro de la escuela municipal. Y es muy importante para nosotros porque llevamos un montón de tiempo sin salir. Los turolenses tienen ganas de ver a su comparsa. Esta vez sacaremos por tema sanitario solamente los gigantes giganticos, como ha dicho Carlos. Evitando los cabezudos por las aglomeraciones de los niños, que es un poco lo más… Pero bueno, dentro de lo que podamos, sacaremos la comparsa para que los turolenses la puedan ver y poner ese punto de color. Y luego por la noche a las 10 y cuarto actuaremos con Lug, con el trío de música celta que tengo el placer de tocar con Carolina Patterson y Emiliano Ebrard. Y aportamos también a la banda de Gaitas de Teruel, a Gaitéricos, que también quiero anunciar que desde este año este proyecto va a ser parte también de la escuela municipal. El proyecto salió al margen, salió a nivel privado, pero con nuestra vinculación y como yo estoy también vinculado a la escuela, lo ofrecí para que se desarrollara desde la escuela de música y cosa que han dicho que maravillosamente bien. Y bueno, pues el grupo de Gaitas es una agrupación más, otra de tantas que tenemos en la escuela municipal. Siempre me gusta decir que la escuela municipal de música es el motor cultural de Teruel, uno de los grandes motores culturales. Y nada, por lo demás nada que añadir, todos los espectáculos son de primer nivel, tanto el Mantel de Noa, Tener a Ana es un placer aquí, para los niños el domingo y luego la laudística, creo que cubrimos todos los campos. Gracias. 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 Gracias.